¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo he echado ya. No, si puedo, fuera. Si puedo matar el chumbo. Qué bueno. Pues vamos a darle al cofre, ¿no? Da igual 20 chumbo. No los voy a meter. Esa es la chica de la chiquita. Ahí viene, ahí fuera, ahí viene. ¿Por dónde? Ahí va. Bien, a mis armas. Un rato, bro. Ah, ya no te he comido. Va para abajo. Me voy para acá. No. Y viene el super looteo de madre. Y traía de ti. Mira, qué buena, cheo. Tengo... Tengo escudo medio, ¿no? Tienes que todo, bro. Yo quiero un escudo. Pero vamos a zoar más. Yo me llevo la... Ahí está el Ferrari, por si lo quieren usar. El Ferrari. Vamos al cofre. Para que chules sume puntos. Ahí lo veo. En el Ferrari solo caben dos, ¿no? No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¿Dónde está chulo? De otro lado. Ahora arriba. Vale, vale. Vale, dale. Yo te lo gane chule dale aca abajo Aca abajo de mi lado wey de mi lado Aca donde estabas ahí Allá va O aca arriba No se te aparezca Aca arriba Ya 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 Súbense los dos en el Ferrari No trae gasolina eh Súbete chule Aca arriba Aca arriba Ya wey Ya ya lo tenemos mejor nos vamos con ustedes Caja de chule que vamos con ellos Casi Ah está subiendo el otro Ya 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 estamos ya estamos No 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 Es complicado manejar estas cosas eh, ahorita que veo muy... Si, es complicado. Directo a Zona, vienes directo. Aquí nos curan, nos curan todos. Entonces nos bajamos. Todos juntos, todos juntos, todos juntos. Acerte a ti. Ya, yo ya estoy ahí. Te vas a pegar aquí. ¿Quieres buscar a aquí? Vamos, vamos. Falta aquí un falterías a gusto. Si. Otro Ferrari. No, ese no es Ferrari. Pero al Ferrari le puedes poner las llantotas. Es un Versa. Es un Versa. Es el Versa. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Pero aquí me he puesto aquí a mi. No. ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Ahhh! Venga Un mediano Yo llevo la vaca No No ¡Que tarka! Se quedó que iba super farmeado al del de 강уть Si al del hace mucho tiempo que mataste Sí, güey, pero hoy 500, 500, 500, güey. Sí, yo tengo ahorita de balas de su cusí, 530. Sí, yo tengo... Han de haber conseguido o dos llamas, o algo así, güey. O se dividieron estos güeyes a dos y dos, porque sí iban súper farmeados, güey. Sí, sí tenían bastante. Y ni aún así pudieron. El chiqui, ya traigardea, eh, ya toxinea, pero padre, güey. Tiene un carro. ¿Dónde? Chulo se quedó. Estás atrás, Chulo, estás mirando todo. ¿Dónde está Chulo? Es un Ferrari. Sí lo matas, Chulo, sí lo matas. Bueno. El otro se estaba ahí como no. Estos también vienen súper looteados. Y ahí el otro carro. Uy, me salvé por esto. Qué bueno. Me salvé por la pinche vaca, güey. ¡Sin mamada! Salí volando y dije, ya morí, güey. Qué bueno. Abajo. Del otro lado marca disparos. Sí. Y yo te puedo curar también. Tómate otro meninche. Chulo. Dígame. Chulo. Te vas a tumbar. Ya. Cuidado que hay gente. Cuidado que tengo gente aquí en donde está. Ayuda, 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 vienen por mí, vienen por mí, vienen por mí. Te vale mucho, gracias. Gracias. Tengo uno aquí, un frente, ¿eh? Sí. En la casita, ¿no? Ah, no. Bajo. Vamos, vamos, vamos. Va a caer el otro. ¿Cómo no? Está bajo ese. Ese no queda el de allá. Vámonos, güey. Vámonos, vámonos, vámonos. No nos comienes de entre, güey. Vámonos, 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 vámonos. ¿Tienes saltadera? Vámonos, güey. No, no tengo, no tengo. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Tú tienes? No, vámonos. No nos termines de entrego. Hay mucha gente, güey. Arriba de la montaña, ¿no? Sí. Ahí se lo clavó a este... ¡Y se bajó! Fue detrás del bicho. Ahí se lo mató a un botón. En la granja. En la granja lo mató a un botón. Están aquí abajo. Sí, aquí en la izquierda veo uno. Siempre difícil. ¡Qué bueno! ¿Qué otro me echaste? Está aquí abajo, güey. ¡Fárala aquí! La va a revivir. ¿Dónde? La va a revivir, la va a revivir. Véjale con el francotirador, güey. Yo le hago presión. No traes... No están disparando ya. ¿No traes el pesado? No. Pero cuidado que ya hay otro con un franco por allá, ¿no? Estamos en zona nosotros, güey. Cuidado. Detrás del árbol. Trae el cohete. Rocket. Es que no nos vayan a subir por atrás nada más, güey. ¡Está seguro! Sí, le di. Sí, le di. Cuidado ya no te iban a choc. Tiene EF. La gente disparó, ¿no? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Dónde se dio! ¡Qué buena! ¡No, muy bien! ¡Otro, muy bien! ¡Otro, muy bien! ¡Aaah! Sí, 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 sí. Se lo clavo. Los contraron. Sí, claro. ¡No! ¿Dónde está? Está aquí abajo. Ya lo vi. Está aquí abajo, ya lo vi. ¡Y! ¡Tiene un montón de ti! ¡Venga, sí puede! Se gana Yo me dolete ahorita El otro no me estará Que buena Ha de ser ese no? Allá se sigue construyendo algo eh Se sigue construyendo Por ahí anda La tormenta se queda Ok Muy bien Corre a mi, corre a mi, corre a mi, corre a mi Ya no, ya Buena, bueno Buena, buena, buena Buena, 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 buena